que dice cantemos, cantemos, cantemos a Dios que en mam es jopitzante, jopitzante, jopitzante clolje Jesús a los que nos están escuchando en la radio bendiciones para sus vidas y que Dios pueda edificarles a través de estos cantos y este canto dice así Todos de pies, todos, 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 vamos a ponernos sobre los pies sobre los pies, puse las manos con los pies, vamos a cantar en mam A tu evangelio, a tu Jesucristo En el primer reto de la palabra, a tu dinosaurio, a tuanza La primera reto de la palabra, a tu de Cristo en Chocó. Patzunam toxtlana, patzunutok slana, ante Cristo en Chocó. Covítante, 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 clov. Jesús. Covítante, 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 clov. Jesús. O Allón de Jesús son mucho ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora todos, nuestro hermano predicador, ya que esto sí es en español En mi corazón ya vino Jesús ¡Aleluya! En mi corazón ya vino Jesús Tengo la paz, tengo la paz, en mi corazón ya vino Jesús ¡Aleluya! Tengo la paz, tengo la paz, en mi corazón ya vino Jesús Para los que están visualizando en las diferentes producciones Into my heart, Jesús has come ¡Aleluya, Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Jesús! Into my heart, Jesús has come ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya, Jesús! I have the peace, I have the love Into my heart, Jesús has come I have the peace, I have the love Into my heart, Jesús has come ¡Aleluya, Jesús! ¡Aleluya, Jesús! Into my heart, Jesús has come Into my heart, Jesús has come I have the peace, I have the peace, I have the love Into my heart, Jesús has come ¡Aleluya, Jesús! I have the peace, I have the love ¡Aleluya, Jesús! Into my heart, Jesús has come ¡Aleluya, Jesús! Into my heart, Jesús has come ¡Aleluya, Jesús! Into my heart, Jesús has come experimenting in my heart Into my heart, Jesús ¡Aleluya, Jesús! Voy un camino en Jesús Voy un camino en Jesús Jesús Bendito, bendito Dios Muchas gracias a la hermana Que vino pues a cantar con nosotros ¿Ya se cansaron? Gracias hermanas, gracias Dios la bendiga Y felices treinta años de aniversario Para sus hijos y para los hijos de ustedes Este canto Para todas las madres Chihuahua, hermanas, vamos a cantar Dedicada a todas las madrecitas, verdad Bueno Dios bendiga a los hermanos ancianos Mi hermano pastor, mi hermano cantante Ministerio de alabanza también Sigamos adelante Cantamos, dice Música 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 Amén, amén Así que ya se me pegó un poco eso de hablar inglés Thank you very much Oh, muchísimas gracias Oh, chon te Aleluya, chon te dejo a mi hermano en dirigir Chon te dejo a mi hermano en la hermana Solista Lucía Dios que blanca